Música Música La última canción del verano Que no es la que vosotros habéis cantado Pero si adivináis la canción Yo esta noche os salvo Y os dejo que continuéis en la academia ¡Sálvame! Es otra pista ¡Volta a la vez! Yo quiero la de su mano La de su mano ¡Soy una delicia!